Camila Parker le ha puesto un feo y controversia al apodo a Meghan Markle. Así la llamaba a escondidas. Meghan Markle nunca logró encajar en la familia real británica. Ha tenido enfrentamientos con todos, incluso con Camila Parker, la esposa del rey Carlos III. Dada esa situación de constante tensión, Camila no dudó en ponerle un feo sobrenombre a la esposa del príncipe Harry. Camila Parker, que en un principio no fue aceptada por los hijos de Carlos III como miembro de la familia real, terminó ganando su aceptación. Sin embargo, Meghan Markle no ha logrado tener ningún tipo de conexión con ella. Incluso, se sabe que Camila se oponía a que Harry se case con una actriz. A escondidas, la llamó la descarada. Cuando se conoció esa información, a muchos le pareció extraño y hasta gracioso, que justamente Parker, la que había sido la amante de Carlos III, por muchos años y fue la causante del divorcio con Lady Di, se tomara ese atributo. Ella nunca aceptó a Markle dentro de la familia real, según explicó Tom Bower. Es sabido que el príncipe Harry decidió abandonar la realeza luego de denunciar que allí discriminaban a Markle por su color de piel. Bower confirmó que algo de eso existía y resaltó que muchas veces la reina Camila se refirió de manera despectiva al color de piel de la esposa de Harry. Por supuesto, ese no fue el único motivo por el que los Sussex decidieron dar el portazo y marcharse de Reino Unido. Pero, es sabido que entre Markle y la esposa de Carlos III nunca hubo conexión. La prensa británica afirma que ni siquiera en los actos públicos se las veía juntas. Informa voces críticas. Lo cierto es que Camila Parker nunca tuvo conexión con la esposa del príncipe Harry. No aceptaba que forme parte de la realeza británica y no tuvo estupor a la hora de poner un feo apodo. Gracias por ver el video.